El hallazgo que fue genial de Gerardo Sofobich, cuando siendo jurado bailando, le dice a Laura Fidalgo que apelaba a su honestidad intelectual. Voy a apelar a la honestidad intelectual de la señora Fidalgo para que corrija sus dichos. Y después pusieron en polémica en el bar, cuando no sé si Chicho González Soros decía honestidad intelectual, decía, ¿qué es honestidad intelectual? Honestidad intelectual. ¿Qué me hace una honestidad intelectual? La honestidad es honestidad. Honestidad intelectual, ¿qué quiere decir? Hablamos de un cuadro. Estamos corriendo a la falta de honestidad intelectual, apelé a su honestidad intelectual. Honestidad intelectual, ¿qué quiere decir? La honestidad es honestidad. Honestidad es honestidad, no es honestidad intelectual. ¿Dónde sacaste esa pavada? Me pareció un hallazgo porque acordarte o tener archivado honestidad intelectual por Gerardo Sofobich me pareció ya demasiado. Conocícoma.